Cierra puertas No funciona el 6 ¿Funcionará alguno? 5 El 5 funciona Ok Algunas plantas no funcionan Otras sí El 6 no funciona El 5 funciona Ok Un agujero Mala santa Muerta Esto podría estar bien Vale, los dos baños van a estar cerrados Izquierda debería haber al menos una abierta Que me da acceso a la galería Y por derecha va a estar cerrado Probablemente Pues los dos baños cerrados Siempre Por aquí No sabía que estaba Ah, pues va a estar abierta Va a ser al contrario, como lo he dicho Al contrario Ah Tengo que investigar más plantas Pero Ok Ah, el bebé amorfo O lo que sea eso Puta madre, abierta Me ha dejado unas cuantas puertas Balas Un cigarro Y está enfocando directamente ahí Una especie de Llavero Un paquete de tabaco Un cigarro media Se mueve la cámara sola ¿Hay algo de atrás? Primero pilla esto Cuando No Cuando pille el cigarro Algo pasará O puedo pillar el paquete de tabaco Y Estaban diciendo Que el oxidol Con verduras O con hígado Generaba oxígeno Y que el oxidol Es un desinfectante Cerillas Son cerillas Un gran llavero Tengo cerillas Y Se acabaron los cigarros para mí Y lo dejo para siempre Yo lo dejé hace Seis años Va a cumplir O sea que De aquí lo importante Eran los Las cerillas No puede pasar No KMN Autoparts Esto era lo de Compuestas de vehículo A la derecha Salir había Voy a cancelar Derecha Aquí No La fuck Hijo de puta Gua Eh pero si tenía Tenía vida de sobra Ah What ¿Es el Piramide Head? No no es el Piramide Head Parecía como que tenía O sea el La forma Es Como el Delantal que lleva El Piramide Head General 2 Pero no No lleva la Piramide La contra Estoy muerta O es cosa de Estoy muerto ¿Por qué? Vale Antes de pasar A este mundo Veía Bebés Muñeco Y estaba Lo que me acabo de Matar ahora Lo que me acaba De arrastrar ahora Estaba con un bebé Colgando de la mano Y demás Y he comprobado Que me estaban pegando Los perros Y los bebés Amorfos estos Y no me estaban Quitando vida Los perros Si pero Cuando me ha Trincado El bebé Bicho A cuatro patas No me estaba Quitando vida ¿Será que el trigger De muerte De estos enemigos No es que te quiten Vida Cada vez que te pillan Sino que si te pillan Por ejemplo Tres veces Se activa un trigger De muerte Que hace aparecer Al bicho ese Y te arrastra Porque Si el trigger Es haber atravesado Esa zona Y que simplemente Por atrasar esa zona Te mueres Sería Un diseño De mierda ¿No? Así que Si dejo Si interactúo mucho Con esos bebés Viene la mami Y me trinca Y me muero ¿O qué? Se ha desmayado Así como si nada No sé hace cuánto Que guardé Creo que hace bastante Cada vez se muere de cringe No sé de qué coño Se ha muerto Tío Pero yo tenía Toda la puta vida Izquierda 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 Mierda Derecha Y ahora estamos En la planta 5 Puedo probar A investigar Otras plantas También Asumo que Estábamos en la 1 Porque caí Me descolgué Desde El hueco del ascensor Así que si le doy A la 1 No, sigo bajando No estaba en la 1 Estaba en la 2 No estaba en la 1 Estaba en la 2 Me parece que haya movimiento Hay enemigo Pero no está viniendo ¿Será que Aparte de la hipótesis de antes Por el sonido que oigo Hay algo ahí al fondo Puede ser También que Ese bicho esté rondando Y si te trinca Es game over Pero no lo he visto En ningún momento Tío Heather se ha desmayado De Golpe Y ha salido de la escena Esa mierda que hay al fondo No sé lo que es No lo veo desde aquí Luego voy Puertas Izquierda cerrada Adelante cerrada Derecha abierta Así Ninguna abierta Izquierda era Me he equivocado de lado Tío Vale Ni la caja Está rota la caja Registrada Hay dinero por todas partes Ni la caja Ni el dinero Me suelen utilizar la misma Que algún billetico Pilla Nunca sabes cuánto vas a encontrar Incluso en Silent Hill Algún Pavo Yo que sé Que te cambia información Por dinero Eso es un gordo Que era rápido No era un gordo de los lentos Es un gordo rápido ¿Por qué se conectaba? Vale No he activado a nadie todavía Al final de la barra No veo nada Y detrás del gordo Creo que sí que he visto algo Detrás del gordo Hay balas de escopeta Vale Vamos a reiniciar el gordo Ahora el gordo Como creo que este juego está bien hecho Y tenía memoria De enemigos Va a estar justo delante mío Pobres belugas gordas Deformes y encalladas Justo ayer tuvimos una conversación Sobre Me preguntó Me preguntó Dave Si pudiera reencarnar En un animal En qué animal sería Y llegué a la conclusión De que sería una orca Asesina de barcos Lo cual Es curioso Es como No sé Todo está relacionado Eso es Puta madre Estos bichos Eran diestros o zurdos Para saber por dónde agibar Si voy a izquierda Quiero investigar la nevera Que había al fondo Voy a asumir Que el bicho Es zurdo Porque hasta ese detallito Lo habrán pillado Mierda Creo que no esté podrido ¿El qué? Tengo hígado de cerdo Era zurdo De hecho Era zurdo Vale Tengo el oxi Puta Tengo el oxidol Y tengo el cerdo ¿Para qué quiero crear oxígeno? El documento nos decía Que el oxidol En combinación con verduras Que es un desinfectante En combinación con verduras O con hígado Genera oxígeno Tengo hígado Y tengo oxidol ¿Dónde quiero el oxígeno? Está la nevera del café Tengo que hacer algo con esto Antes de que se estropee Es rico en hierro Creo El hígado De hecho sí Ah Si lo combino ¿Lo puedo combinar ahora? No Porque no puedo usarlo No es como en el re Que si haces una combinación Que tiene sentido Para la historia y demás Se queda combinado Y luego Cuando aparezca Donde usarlo Lo usas No Aquí tienes que combinarlo Y usarlo in situ Entonces tenemos Igual quiero oxígeno Esa cosa Que yo lo veo Mucho más oscuro Que vosotros Vosotros seguro que Alcanzáis a distinguir ¿Qué coño es eso? Pero yo no Yo solo veo como Dos cabezas girando Puta idea Igual Le damos oxígeno a eso Y se pone todo loco Y es el boss Está cerrado Pero se puede abrir Desde el otro lado O con una llave Quizá debería ir Con la luz apagada Aquí Me gustaría guardar Para no tratar de ver todo No sé si quiero acercarme A eso La respiración No suena adelante Suena como En mi puta nuca Suena que Se está metiendo Un pollo de coca Detrás Mía O puede entrar por aquí Pero este es el otro ascensor ¿Verdad? No es el mismo ¿De aquí vine? A mi lado Mi noble Einherjar De la izquierda Se entrará Desde el otro lado Me queda por investigar La emergency staircase Y el beach Quiero Quiero ver esto A ver Voy a morir ¿No? Puto mierda Soy yo el que se está metiendo El pollo de coca Pues comparte Nunca me he metido No sé cómo será ¿Entra? No Joder Es que quiero acercarme O sea Me puede la curiosidad Aunque me vaya a salir GameMover Y tengo que repetir todo Algo me dice Que las armas de fuego Mierda Igual llevar una katana en la mano Y me da un poco más A lo mismo Ok Deja de respirarme La puta Nunca Es que Necesito acercarme Igual me muero Pero ¿Puedo interactuar? ¿Qué demonios? No quiero acercarme demasiado Pero no creo que vaya A atacarme ahora Tenía la misma sensación ¿Por qué no? Mucho ladrón y poco morder Hijo de puta Parece que está detrás de mí De todas formas Está en mi camino Y no puedo pasar Por delante de esa cosa Tengo una katana Y además estoy en la planta baja Esta tiene que ser la salida Esta tiene que ser la salida Necesito Algunos objetos Que me hagan Que este pavo Me deje pasar Y yo tengo El hígado y el oxidol Pero ¿En qué sentido tiene? A ver Suena a una respiración Que está Snifando Coca Algo de oxígeno Respiración Oxígeno Esa es la pista Pero Vaya Chorrada ¿No? No hay alguna Explicación A texto Ah Entonces yo acabo Yo acabo con todo Si simplemente Le meto el oxidol Con coso Y ya puedo salir Sin investigar El resto De plantas Me gustaría saber Que pasaba En la quinta planta Que me arrastró El bicho ese Y me gustaría Yo venía de la segunda planta Si no me equivoco Me gustaría investigar La tercera planta Que no la he mirado todavía Debería volver a guardar Y luego probarlo El oxidol aquí Porque si todo lo que necesito Es oxidol más hígado Ya tengo oxidol más hígado Coño Aquí Si todo lo que necesito Para seguir de aquí Es esto Yo ya lo tengo Voy a guardar Y voy a investigar Empezando por donde morir No Empezando por la tercera planta Que no la he investigado todavía Y siguiendo por donde morir Y luego vendría aquí Vale El punto de guardado Estaba en La segunda planta Así que vamos a tener una pancetilla Y el hijo de puta Se pone a morderme Antes de A ver el puto Mono ese Derecha 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 Vale Guárdame esta Entonces ahora Tenemos hígado Y oxidol Sirve para salir de aquí Pero quedan Mesteros por resolver La cuarta planta ¿Es donde morí? No La quinta es donde morí Me quedan tercera y cuarta Por investigar Si ha sido Derecha Derecha Para volverse Izquierda 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 Era el de la izquierda No, era el de la derecha Ah Me acordé bien Vale Entonces Yo morí en la quinta planta La sexta No funciona Me quedan por investigar Tercera y cuarta Tercera no va a funcionar ¿O sí? Sí No Sexta y tercera No funcionan En quinta morí Sin investigar todo Cuarta Cuarta funciona Cuarta no la mire Se ve cool La header con la katana Lo malo de las armas cortas Aquí es que Uff No me inspira mucha confianza Grito Un doble de anuncios Que se haya caído No tiene escrito nada Y la cuarta Sí que la mire De hecho la cuarta Me suena demasiado Pero no será como investigado Será que me morí Y se Esto me suena No es desde aquí Desde que Donde me Me transporte O algo así Pero estaría todo Investigado Está cerrado Se abre desde el otro lado Entonces hay más cosas Que hacer aquí Está cerrado ¿What? Pero es cerrado De que desde otro Ah Desde la quinta Puedo caer aquí Porque esta es la cuarta ¿Verdad? O sea que desde la quinta Podría caer aquí Pero si yo ya tengo Lo necesario para salir Será O bien No tengo todavía Todo lo necesario O bien Hay algo interesante Que hacer todavía Aunque no sea Obligatorio Ya no me acuerdo A qué planta he ido He ido a Ah vale Tercera He ido a la cuarta He ido a la cuarta He ido a la cuarta O sea que desde la quinta Se va a poder caer La cuarta Me queda por investigar quinta Y darle el oxido Con higado Vamos a ver quinta En quinta morí Porque De repente se desmayó Porque patata Se desmayó Porque le ha salido los cojones Y Me Apreció la animación De la pava esa O pavo Arrastrándome Digo pava Porque estaba sujetando Un bebé Si es que los muñecos Por Pero por qué me morí Y ahora no hay enemigos O sea que Bueno En alguna de estas puertas Pasé por alguna de estas puertas Y estaba llena de enemigos Voy a cambiar Quizá Quiera disparar ahora Quizá quiera disparar Vamos a comprar esto Que estaba cerrado Los baños cerrados Como siempre Que es lo que dije Esto No se podía Y por aquí Sí Ahora bien Había un mono De esos Y me morí Había no sé cómo Entré exactamente aquí La otra vez Y al salir A irme a la derecha Morí ¿Por qué morí? Vida tenía Y vida tengo Para confirmar Esto Mejor Voy bien De vida Me acabo de apurar Otra vez Ahora bien Izquierda Estaba cerrado Creo No Ah Las cerillas Ah Quizá uno de los objetos Que me faltan Para lo de Oxidol y el hígado Son las cerillas Para quemar el oxígeno Es verdad Tengo El oxidol y el hígado Para crear el oxígeno Pero luego decían algo De quemar el oxígeno La cerilla Para quemar el oxígeno Se me había olvidado Por completo esa parte Vamos a hacer el trigger Del cigarro Por si acaso Que no Es un trigger Que yo sepa Pero bueno Ahm Ya tengo El oxidol y el hígado Y una forma De quemar el oxígeno Será que al bicho de abajo No es que Tengamos que hacerle Que se le sniffe Un poco de oxígeno Si no le tenemos Que puto quemarle Los pulmones Al ir hacia la derecha Me morí ¿Por qué? Al ir por aquí Me morí Se cayó Y se murió Directamente Y suena Cada vez más La música Esta chunga No me morí Por vida Porque estaba Con la vida a tope ¿Por qué me morí La otra vez Al pasar ahí? No lo No entiendo Qué pasó Me gustaría Reproducirlo Solo para ver Me gustaría Reproducirlo Solo para ver Qué pasó Y de hecho Ahora Con este punto De guardado Tan cercano Y con los tres objetos Pillados Puedo ver Qué Qué pasa ¿Será que Al morirme De cualquier forma Aquí Se triggería Esa animación O es por Haberme muerto Contra el mono Estaba curioso Como creo que No me he muerto En todo el juego El cuadro Que estaba en blanco En la galería En Este cuadro En el mundo normal Digamos Estaba en blanco Como que lo habían vendido Estaba el hueco Bajo el cuadro Hay una leyenda La llama Lo purifica todo Es la leyenda Que había antes También Junto a estos restos Una persona Tal vez haya El camino Al paraíso He visto antes Este cuadro No Espera Nunca lo había visto Pero de algún modo Me es familiar Un cuadro de ella Misma siendo La cosa sagrada Que están buscando matar No hay Nada más El cuadro que estaba aquí A desaparecido Solo queda en la leyenda Voy a chequear por si acaso En el mostrador ese Que no va a haber nada Que ya lo chequeé al venir Pero bueno Y puerta Cerrada Y puerta Cerrada Vale Tengo el hígado Tengo el coso Tengo el oxidol Tengo las cerillas Y tengo curiosidad Por ver Que coño pasa Aquí ¿Será que si estoy Demasiado tiempo En el pasillo Cuanto más tiempo Debo estar en el pasillo Más se ha intensificado La música Pero no creo Que tenga nada que ver No creo que sea Una muerte por tiempo O algo así ¿Aquí qué pasa? ¿Dónde estoy? Izquierdo Cerrado Picture Picture ¿Por qué me lo ponen Como algo importante? Voy a utilizar objetos Ahí No coño Eh Joder Picture Por delante Lo ponen como algo importante Y vale que en En el otro Coño En el otro mundo No estaba ahí Aquí Sí Hay un cubo ¿Será que Tengo que quemar O sea Lo de Tengo que quemar Esta imagen O no Eh O sea Quemando el oxígeno Puedo revelar Algo esta imagen Porque de hecho Ahora que me fijo bien En el cuadro La pava del centro La están quemando Es como si estuvieran Quemando una bruja O algo Y se titula El fuego lo purifica todo Que estoy retrasado mental De la hostia Y había asumido ya Que como Abajo se oía La respiración del bicho Y demás Pues había que Crear oxígeno Para el bicho Y quemarle el oxígeno A la puta que haga el bicho Pero el fuego lo purifica todo Y hay un cubo aquí Para poner el hígado Pues habrá que quemar El hígado aquí O sea que Si hubiera ido abajo No hubiera pasado nada Entonces No es mal que he vuelto Porque ya Me iba a ir a tomar Por un Hígado Más oxígeno Más cerilla En cubo Usar Let's go Ya se revelará Algo detrás del cuadro O cambiar al cuadro No Se ha revelado Una trampilla Atrás del cuadro Que va a contener Quiero comer hígado Ah Yo he probado el paté Pero hígado así En plan Afiletito Creo que nunca lo he probado A ver Un puto cadáver Va a estar el pulmón Del de abajo Ah Otra vez la cara Esta Y ahora En vez de dos orejas Tiene Cinco orejas Izquierdas Y una derecha Tiene cinco orejas Izquierdas Y una derecha Voy a mirar Hacia abajo Cinco orejas Izquierdas Y una derecha Recordar el dato Por si sirve Han colgado a alguien Parecen muertos No hay duda No juegas Bueno Igual lo más normal aquí Sería que estuvieran vivos Pero bueno Cinco izquierdas Y una derecha Dos documentos ¿Qué son estos papeles? La sacerdotisa Aceptó la petición del rey Y se dirigió A las puertas del pueblo Al ver al monstruo Trató de convencerlo Con palabras En lugar de matarlo Cierra el pico Te voy a comer El monstruo No escuchó una sola palabra De lo que La sacerdotisa dijo Pero ella Seguía intentando Convencer al monstruo Está bien comerse A la gente ¿Sabes? Ok El monstruo Se enfureció Al oírla Y la atacó Matándola De un solo golpe Pues lo que le pasa Por gilipollas Ok No hay principio Ni final No he entendido Esa historia Pues muy fácil Decía al principio Que el rey La mandó No sé qué Y la tía es gilipollas Y dice Está mal Que me pegue Y la pego Y pues Muerta Seguramente son páginas Arrancadas De la mitad del libro Yo lo he entendido Perfectamente La historia Vale Pero No son dos Vale Son Ha hecho Como que ha leído Varias páginas O sea Son varias páginas Ahí en la mesa Es como un documento Y luego otro documento Diferente que puedo leer Vale Interesante Vale Y tengo acceso A todo Entonces sería Derecha-derecha Derecha-muy-derecha Y derecha-simple Porque primero Derecha-muy-derecha Y luego al salir Derecha Para que Derecha-entrar Derecha-entrar Vale Derecha-entrar Derecha-entrar Puedes Puta No 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 Justo antes De la puerta No es Derecha-sí que tenía Poca vida No Todavía sigo Más adelante Creo Vale Cerrado Me van a follar Me van a follar Al final Hay como mucho Hijo de puta Ahora sí que me han follado Creo No sé Me voy a chutar Un alma Abierto Está cerrada Por el otro lado Esto es un puto Gangbang En mi boca Vale Puedes dejar de violarme Por favor Me ha dejado una puerta Creo Hay algo a la derecha Me ha dejado una puta puerta ¿Verdad? ¿Esto qué es? ¿Un teletransporte o qué? Ah no Espérate Sí Me ha dejado una puerta Fuck Me ha dejado dos puertas Que esta izquierda Debería No Vale Esto es un límite Está cerrado Me ha dejado una puerta Vamos a investigar esto Oh qué mierda Hasta ahora me fijo Que esas cosas rostreas Tienen boca Yo solo quería correr Hay un botiquín en la cama Y balas creo Sí Es un botiquín y balas Y puedo pasar Guau Me huelo Me huelo mierda aquí Me huelo muchísima mierda Hijo de puta Claro que sí ¿Te crees que soy nuevo? Hijo de la gran puta ¿Te crees que soy nuevo? Aún así me la he comido enterita Aún así me la he comido enterita Pero es que Se veía puto venir macho Olía mierda y había mierda ¿Por qué se está cerrada Si no la he investigado? Ah guateo ¿Abierto? Me ha dejado una puerta Me ha dejado dos puertas No me gusta Déjame Vale ¿Derecha? ¿Era derecha? No es izquierda Es izquierda Es izquierda Es cerrada Cerrada ¿Puedo sin que me follen mirar? Es que va a estar cerrada Es segunda izquierda derecha Es segunda Aquí está No Me han follado Pues levantar Déjame Déjame mirar Que sé que está cerrada Está cerrada Cerrada Vale Ya lo podemos Estar seguro Estoy en rojo De la hostia Siete botiquines Dos ampullas Y tres bebidas Creo que va siendo hora De un botiquín Una ampolla Quizás No sé Vale Sobresar los dientes Bien blancos y perfectos La puta madre No me he fijado yo tanto Estoy Más pendiente de correr Todo recto Y luego Derecha Izquierda Derecha Todo recto Y derecha Izquierda Derecha Derecha Izquierda Y derecha Cerrada Pero esto es una puerta Está abierto Ah Ok Ok Supongo Vale Es una tajoba Oh Ahora puedo ir a ascensor Desde aquí Asumo que las otras dos Van a estar Una de las dos Tiene que estar abierta Pero desde aquí Puede ir a ascensor Y Habiendo quemado el cuadro ¿Qué? Porque La primera planta Sigue estando el bicho Habiendo purificado Todo Con el fuego Será que el bicho Se ve afectado Por esa purificación De fuego Será que el bicho Es la representación De la pava del cuadro De la bruja De San Antonio Y ahora no va a estar No Tiene que ser el boss La gente Casi me hubieran Dao ganas Si no fuera Porque ya he acabado Casi con esta zona Me darían ganas De dispararlos a todos Porque me han Me han Petado bien El puto culo Yo aquí ya he estado Basta No Yo aquí no estoy Tiene que haber Monedas Tengo una moneda de plata Ok O sea Los billetes No te interesa Pero una sola moneda De plata No sabes por qué Si Cogía una antes Es que ya no debería Coger más No necesito más monedas Unas y billetes Creo que ponía No me hace falta Esto Algo en el En el En el muro Unos cajones Aquí Nada Por detrás No hay nada El texto Me dirá Alguna forma De salir De aquí La moneda de plata Le meto la moneda de plata En el agujero Y se cabreará Y será combate Contra vos Ah no Hay una puta máquina De bebidas Ok ¿Qué voy a sacar? Pulmón artificial Para el puto bicho A ver si le curo el cáncer O algo He escrito Todo lo que He escrito There's These ones Y así la vida gira En torno a la riqueza Lo que era una bolsa De monedas de plata Es ahora El número En un libro Pero el destino No tiene precio Ah pero lo sabe la gente Y así la vida gira En torno a la riqueza Lo que era una bolsa De monedas De plata Es ahora El número En un libro Pero el destino No tiene precio Ah pero lo sabe la gente Antes de interactuar con la máquina, quiero leer el documento. Ah, era el cuento. Cuento-continuación. Vale, sí, porque eran páginas intermedias, seguro esto. La sacerdotis aceptó la petición de matándola de un solo golpe. Me relaciono con lo de antes. Vamos a mirar la máquina. Tengo una moneda de plata y hay una máquina. Solo una vieja máquina expendedora. Esta vende latas de refrescos. Ahora que lo pienso, estoy sedienta. Ok. Sin embargo, se me haría raro beber algo vendido en un lugar como este. Hasta que no hay... ¿Qué interactuario es esto? Y así la vida gira en torno a la riqueza. Lo que era una bolsa de monedas de plata es ahora el número en un libro. Pero el destino no tiene precio. Ah, pero ¿sabe la gente? No, coño. Tiene el tamaño de una moneda de 25 centavos. Debe ser muy vieja. En vez de negociar con el monstruo le voy a pagar con una moneda de plata. Y no me va a comer. No sé dónde había... ¿Llegué a interactuar con la máquina del otro lado? Creo que es su de polla, ¿verdad? Con la máquina... Bueno, pues si no hice nada. Y ya no estoy en... Que puede que sea esta máquina, pero en el otro... Puede que fuera la misma máquina. No, me suena que estaba en un pajillo. Ah, vale. Tengo la moneda. Si el monstruo en vez de con palabras querrá negociar con pasta para que no me coma... Pero... No se puede tener toda la vida. Ya. Aparte yo soy un maestro de la autodestrucción. Hay un libro ahora. ¿Ese libro estaba antes y no lo había visto? ¿O no estaba antes porque como el libro... Las páginas del libro que... Que yo vi... Estaban en una planta que no había investigado... No estaban antes. Si estaban esas páginas del libro antes en el suelo... Nunca me fijé porque estaba atento mirando al bicho. Pero ahora las he visto a la primera. O sea que vamos a tener el principio de la historia. Ah, no. Es la siguiente parte. Ok. Igual me... Empiezan a trigrear partes y tengo que ir a... O... No sé. Esta es la siguiente parte de aquel cuento que encontré. Lo redactan como que... Acaba de aparecer... Y antes no estaba. O puede que... Que estén programadas las dos... Formas. Si encuentras primero esto y luego lo otro. Pero la otra vez no lo vi. Así que igual ha popeado... Después de pillar la otra parte del cuento. Esta es la siguiente parte de aquel cuento que encontré. No. Estoy equivocada. Este es el principio... Ya me parecía a mí. Que tenía que ser el principio. Este era el principio de esa historia. Ah, vale. O sea que... Esta... Vale, vale. Ok, ok, ok. O sea que sí que me lo salté. Debía estar en el principio... Debía estar en el suelo desde el principio. Bueno. No me atacará mientras leo, ¿no? Porque yo no le... Yo cogería el libro en vez de... Bueno, no sé, tío. Vamos a ver esto. Era ser una vez un monstruo que vivía a las puertas de un pueblo. Era un monstruo muy malo que daba mucho miedo. Este está a las puertas del edificio. O sea, yo que sé. Y es un monstruo también. Era un monstruo muy malo que daba mucho miedo. Atrapaba a la gente y la aplastaba con sus grandes dientes. A los vecinos del pueblo les asustaba el monstruo. Y nadie se atrevía a acercarse a las puertas. Todos se quedaban dentro del pueblo. Lo primero que he hecho yo es acercarme al monstruo. Todos se quedaban dentro del pueblo. Cuando el rey se enteró de esto, mandó llamar a sus caballeros. Los caballeros cabalgaron dispuestos a derrotar al monstruo. ¡Ja! ¡Toma! Sus espadas se acuchillaron y sus lanzas se arrojaron. Pero el monstruo no moría. El monstruo se echó a la boca a los caballeros. Uno a uno, incluidos los caballos. ¿Qué iba a hacer el rey? Se inquietó y se preocupó y caminó nervioso. Pero no hallaba solución. Poco después, la sacerdotisa del pueblo acudió al castillo. Era una persona buena y amable. El rey le pidió que derrotase al monstruo que vigilaba las puertas. Supongo que la única parte que falta es el final. Tengo el principio. Tengo el intermedio. Y aquí ya nos están diciendo que necesito el final. O sea, que me falta una parte. Joder. Hay algo que no he investigado o algo que no he triggereado. Pero creo que ya he leído esta historia antes en algún sitio. ¡Ojo! Vale, pues si la has leído. Aunque no puedo recordar exactamente cómo acaba, joder. Vale, estoy tapando. No, no estoy tapando. Quizás nunca la leí hasta el final. Voy a intentar utilizar la moneda. Por si acaso, no sé. Por dejar tal. No. O sea que... En algún sitio me falta la última parte de la historia. Voy a... Como ya he revisado todas las plantas. Supongo que se triggerea a partir de ahora que tengo las otras dos partes de la historia. Así que voy a revisar todas las plantas otra vez. Pero qué mierda esto. Entonces la pista es... El vidrio en el que estaba la silla de ruedas, que no pude ver al fondo. Porque estaban los enemigos. Si hubiera visto lo que hubiera habido al fondo, hubiera quizá tenido una pista. A ver tú, toma moneda. No mierda. En el vidrio habría... Había... Una silla de ruedas. Aquí hay una silla de ruedas. Pero no conseguí... No conseguí ver más al fondo. Como muy... Debería haber algo aquí. Y de hecho, si pudiera pasar por aquí... Tengo que tirarme por este agujero. Encaja con lo que necesito. Tengo que tirarme por este agujero sí o sí. Hay que hacer algo aquí. Tengo que tirarme por este agujero sí o sí. Necesito algo. Me falta algo aparte de la moneda. Tengo una... Silla de ruedas... No me están pegando por algún motivo. O sea, que soy vulnerable. Pero se siguen moviendo. Hay una lámina de... De vidrio en medio. No veo nada... Ah, estoy muerto. No sé. No parece que sea una pista. Ah... Con el simbolito de que se va a poder abrir... Pues desde el otro lado. Entonces mi mejor idea es tirarme desde una planta superior. Y hay curiosamente un agujero... Situado exactamente donde necesito que esté. Pero está... El muñeco... De la mano con el otro muñeco. He probado a darle la moneda... Para que la suelte y coja la moneda... Y mate a su puto bebé y poder tirarme por el agujero. Y... No... Tarda muchísimo la puta escopeta. Mierda. ¿Puedo pisar este? No. ¿Estoy muerto? También podría hacer un poco más por levantársela. Ah, basta. ¿Cómo me fallas esa bala? Uy... La otra vez... ¿Por qué...? Voy a comprobar ahora si es la animación de muerte lo otro. Está vivo todavía. Puto puto, a mí no me engañas. Ahora sí. Solo se está yendo la música. Creo. No. Ahora sí porque ha salido el charquito de sangre. Y no me deja pisarle más. Vale. Un tirito. Boom. Mazazo. Plunk. Plunk. No tiene mucha pinta, eh. ¿Quieres la llave de mi casa? Si te mete un puto... Ah, pues igual... Nunca probé a pegarle un tiro. Igual lo que había que hacer era pegarle un puto tiro. Nunca probé a meterle un catarazo. Es la única cosa que no había hecho. Puff. Pero recuerdas que tienes un tumor del circular y solo te quiere ayudar a estriparlo con el bisturí. ¿Y la anestesia? O sea, a mí me viene una enfermera con la cara vendada y un puto machete. Llena de sangre y demás. Que además se mueve así ortopédicamente porque es un puto maniquí. A... A... Y me va a estirpar un testículo así, sin anestesis, sin nada, ¿no? Pfff. Su puta madre. Mira a primer jefe y le toca el 3-0 a tu novia. ¿Qué haces? Eh... Me interno en un psiquiátrico porque novia no tengo. Ah... Pero igualmente... No voy a hacer spoilers. Pero... Miraría muy en mi interior y disfrutaría. Ahí lo voy a dejar. Eh... Yo que sé. Me pondría... Pequeñas referencias en Egil 2 como Harry Mason a mirar a los Wajer en el armario, supongo. Ah... Le apunta, así que le puedo disparar. No he probado... Es lo único que no he probado. Quizá le tenía que meter un tirito. No... Pero ya que estamos, no me gusta gastar balas. Soy una puta rata... Ahorra balas, así que... Con un katanazo, ¿no? Hay muchas mujeres en el mundo, ¿eh? Ya tenga el espado y nos la lanza... Pa' ti. Pa' ti que... No voy a hacer spoilers. Que bueno, ya con solo decir eso... Toma que la razón, hijo de puta. Ah... No, no funciona. No se cabrea y me come o algo. No me comes. Le estoy pinchando el puto bazo. Nada, hijo de puta. Ah... Con la pistola a punta hacia arriba. Voy a gastar un tirito. Por... Por los jajas. Vale, he usado mucha escopeta. Ya. Ojo, no los puedo matar nada. No tengo puta idea. Cuando están golpeados a la valla, sí que les acierta. Uno menos. ¿Ves? Tú, payaso. Céntame. No de puta, ven aquí. ¿Vale? No degustar. No entiendo... Sí es viva. ¿Vale? Creo que ya no Pero sirve para absolutamente nada Para que se vaya la música Ahora baja, viene alguien y dice Oh, gracias por salvarme Era yo el que tenía la puta llave Para continuar Toma Pero obviamente no Yo qué sé, tío A ver, mientras no me tiras al suelo Está muy bien Lo de la moneda Lo de la puta mierda esta Asumir Así que soy retrasado mental ¿Sabéis lo que pasó aquí? Asumir que con lo que dijo No había que meter la moneda Ahí está la llave de la puerta de la primera planta Ahí está la llave de la puerta de la primera planta Asumir que con lo que dijo Al interactuar con... En este juego cuando interactúas con los objetos No se utiliza si tienes lo que triggería en el inventario No se auto utiliza Lo tienes que utilizar tú Y como al interactuar con la máquina de refresco Decía que no tenía ganas de refresco Pues digo Pues la moneda se va para otro sitio Porque es obvio que pillas la moneda aquí Y lo primero que piensas es Moneda en máquina Obviamente Hasta ese nivel de retraso mental no llego Yo asocio moneda con máquina Hasta ahí Llego hasta yo Hasta yo llego hasta ahí Al interactuar con la puta máquina Y quien auto usara la moneda Pues yo había asumido Que la moneda iba en otro sitio Soy estúpido O capaz puedes donarle con una moneda A esos monstruos Para que se pague en cirugía plástica De lo tan horrible que están O puedo meterme la moneda por el culo Y cagar plata Yo que sé Retraso mental Retraso mental Voy a estar así un rato En fin del stream Voy a estar Llorando cinco minutos Obvio Retraso mental Voy a estar así un rato Momento Reinicienme la vida Momento Momento ¿Quién había preguntado lo de la eutanasia? A ver que leo para arriba Momento Es que ahora me voy a posicionar Decía TecnoSam Estuve tomando mucha cerveza Y tengo una pregunta ¿Eutorasia sí o uteresia no? Sí Es necesaria Hay gente que Que le cuesta Tomar No sé tío Sí Eutanasia sí Completamente Eutanasia Viva la eutanasia Eutanasia monos Bueno Al menos yo Yo que sé Si queréis acompañarme Podríamos montar una secta En la que Monedas de plata Me ha quedado Soy retrasado mental ¿Cuánto voy a tener que editar para youtube? Esta parte seguro O no sé Dejaré 5 minutos de retraso mental Probablemente Lo importante es que por fin te vi usar balas Eh Eh Sí Ya existe Creo que se llama iglesia De la eutanasia No jodas Eh Me interesa Gracias por Eh Abrirme las puertas A algo potencialmente peligroso Lo investigaré Fuera de cámara Si no volvéis a saber de mí Realmente encontré la fe Eh Ojito a los chetas Moneda En Moneda más máquina Igual a Lata Pero es que La pava esta decía Que no tenía sed Tío O sea Es gilipollas Dice No No quiero nada de la máquina No tengo sed No sé qué No me bebería nada de la máquina Y aún así mete la moneda Y saca una lata Eres gilipollas Pava O sea Eres Eres tonta Tío O sea No No es que yo sea retrasado mental Es que esta pava me ha engañado Porque es gilipollas Está mal de la puta cabeza O sea Me dices De aquí no bebería nada No quiero nada de la máquina Cuando interactúo con ella Y yo qué coño sé Si me dices que no quieren nada Pues me voy con la moneda Otra puta parte Hija de puta Me caen Toda tu puta madre Me caen mal Pava Me ha engañado O sea Es su puta culpa Yo en realidad soy súper dotado No solo de rabo Que la tengo enorme Sino de De mi puto cerebro Galaxia enorme Es esta pava Que me ha engañado La hija de puta ¿Para qué dices que no quieren nada? Y luego meter la moneda igual Bueno Meter la moneda porque Le he hecho yo meter la moneda Porque Si no la pava esta No va al inventario Y mete la puta moneda Porque interactúo con la máquina Y no es capaz de decir Ah tengo que ir al inventario A meter la puta moneda Es abrir el inventario Se abre el puto coño Se saca la moneda Y dice Se la tira la puta máquina Y coge Oh Hija de puta No Vale IQ Mi IQ está subiendo Mágicamente de nuevo Mi IQ ha subido Soy capaz de comunicarme En vuestro idioma Hola Soy capaz de hablar Yo hablar idioma Yo ser Yo ser inteligente Yo coger palo Y meterlo en hormiguero Y sacar hormigas Y comer Como los gorilas Me acabo de acordar De la canción de Rosalía No lo voy a Da igual Te lo he dado por Heather Si es una hija de puta Ha sido culpa suya Añadir esto en Youtube Si Estás Poniendo un mensaje Encima de mi cabeza De gilipollas No me mandes edición Gilipollas Te mando edición Y ahora estás poniendo Otro mensaje De bueno Y así Como siempre Ah Que retraso mental Hija de puta No disculpas Heder mejor que Vic Por cierto La animación de muerte De la primera vez Cuando se me llevó Eso todavía No ha tenido respuesta Me gustaría Lo voy a volver a ver Cuando edite esto Lo que sea O ahora me pongo el via audit Porque no sé qué mierda Pasó ahí Le di un puto infarto Y de repente Me estaba cogiendo a alguien Y me morí No he vuelto a ver eso Eh Señor Está tomando su puto tiempo Es tan difícil Y tarda más que En matarme Con su puta madre ¿Puedes Darme por detrás? Mira te pongo Eso es Ahí Ah que placer Mira no voy a molestar Con mi puta cámara de mierda Ah mira Esto otra vez Pero esta vez Si que ha sido Muerte por daño La otra vez No fue muerte por daño ¿Por qué se triggeré a esto? Sobre todo ¿En qué planta estaba? Estaba en la planta De la máquina La planta de la máquina Es la cuarta Como pasó la otra vez O sea Es simplemente que Puede aparecer esta animación O no Igual la otra vez Si que fue por daño Yo creía que tenía La vida a tope Y de hecho es que tenía La vida a tope Porque me había curado Justo antes O me mataron de one shoot O es que le di un puto chungo O ya que se No lo he visto Pero me la contó Que por lo visto Ah No se si es spoiler No lo he visto Voy a contar lo que me contó a mi Eh Por algún motivo Un doctor o algo así Eh Cosía la boca De personas Al culo De otras personas Y le daba de comer Al primero Entonces el primero Cagaba Y comía el segundo Y cagaba Y comía el tercero Y cagaba Y comía el cuarto Y cagaba Y comía el quinto Y cagaba Y comía el seis El sexto Y así todo el rato Ah No se si dejarlo en mi imaginación O ver esa peli Porque en mi imaginación Está to guapo En Dentro de que es una mierda Eh Y luego Seguro que es una mierda De serie B Toma leche En mi imaginación Está to currao No se Si la vi No me la Hostia Existe O sea No es No es coña A mi es que me la contó Nunca Nunca lo Me puse a buscar eso Niña de mierda Eh Eh Creo que tengo ganas De vomitar De hecho Algo me contó También de De vómitos Que también iba No Vale Me acabas de desbloquear Otro recuerdo Por lo visto Cuando El quinto caga Y el sexto come Y el sexto caga Y el séptimo come Y así en sucesión Creo que también Vomitaban O sea La cadena puede ser De comer El primero come comida Y los Y los demás comen mierda Pero creo que también Iba al revés O sea Que Al comer mierda Vomitaban Y Era como Simbiosis ¿No? Tú me das mierda Yo te doy vómito Y se lo metía por el culo No he visto la pelea Autoridad Así que Ni pute Pero me suena algo De vómito Que iba también En la otra dirección Puede ser No sé La peña No sé No sé Salen Hill Supongo Yo tampoco la vi Y prefiero dejarla así Fuera coñas Que no la he visto No sé Qué sentido tiene eso O qué más O si hay algo más fuerte En esa peli Me estoy acordando De una canción Que se llama Obscure Obscure De Obscure De Ah Lo diré No me acuerdo No sé No la puedo ver Completa De verdad No Al menos Yo qué sé A tener una imagen Yo Estoy usando mi pura imaginación Y ¿Cómo De grande De los cien pies? Tú que Tú que has visto algo Tanta película de Disney Que hay que Pues las de Disney No sé Fue el córner El otro día me puso La banda sonora de Mulan Y dije No me pongas cosas de Disney Que yo no he tenido infancia No he visto las pelis de Disney Fuera coño No las he visto Y eso En general Para contestar a tu pregunta Me gustó Bastante Está muy guapo He usado la llave Del seguro de vida Así que Yo creo que No te vas a arrepentir De haberte la comprado Vale Enemigos No parece que están lejos Suena feo Tenemos Dos puertas Por delante Y Dos por detrás 50-50 Cerraba Vale Y abierta Hijo de puta Entonces ¿Por qué suena tan feo? Está a la vuelta Sí Es que suena a la izquierda Como si estuviera detrás Esta pared Pero va a estar A la vuelta de la esquina Una ventana Cerrado O sea que solo hay Un camino posible Solo hay un camino posible Ah no Vale Es el doblez del mapa Pero hay Tres puertas más Vale No 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 Hay cuatro puertas El doblez del mapa Lo había asumido Como un muro Esta está abierta Mierda Cierto Cierra Es una puta siata No usas una moneda Confío plenamente En tu criterio De gusto Para juegos Se están follando Algo Están en la mierda A ver También te digo Eso Yo no he jugado Muchos juegos De este género Igual mi criterio Con respecto A este género Está Distorsionado Por mi falta De experiencia No lo sé Pero a mí me gustó A mí me gustó El juego Vale No sé What the fuck Me intriga Sabiendo que no hay enemigos Aquí me intriga Saber que coño Se están comiendo O están haciendo otra cosa O están haciendo otra cosa Está apretándose al... Porque tienen caracollas Le están dando el tema Si les toco ¿Me comerán? Ah, sí, 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 sí No, no quiero participar No, no, no 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 Lo siento He dicho He dicho Eh, pues ¿Puedes acatarte De la puta puerta? Quiero Quiero ver Porque el otro Ha empezado a hacer La animación otra vez Uno me sigue Y el otro está ¿Qué te estás comiendo? Ah, vale Sí que estaban comiendo No estaban follando Ok Había Había sangre en el suelo Sí que estaban comiendo Pensé que se estaban dando ahí Todo el lote No, estaban comiendo Más normal Un poco Un poco de cadáver Papelitos en la mesa Los miro ahora Los papelitos serán Las últimas páginas De la historia Con lo cual Ahora el Puto hijo de puta Dirá Ah Tú conocer la historia Yo moverme No hay nada más Por deducción de gusto Si seguiste con el Saiyan Hill Es porque tiene buen criterio Oh Eh, los Saiyan Hill Están guapos O sea Quizá no tenga experiencia En el género Pero Los Saiyan Hill Están guapos Están muy guapos Y Eh 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 Leí Todo leído Les cuento Eh El final de aquel cuento The king and his people El rey y sus súbditos Derramaron lágrimas Al morir La amable sacerdotisa Dios Se ha piedrado de ellos Y concediéndole sus deseos Curó a la sacerdotisa Pero si se la había comido Cómo vas a curar Ok La sacerdotisa abrió los ojos Como había hecho que a la mañana de su vida Y volvió una vez más A la guarida del monstruo Y se la volvería a comer Porque es tonta o algo Estúpida ¿Quieres morir de nuevo? No Esta vez te toca a ti ¿Y qué hizo? ¿Le metió un rayo por el culo o qué? La sacerdotisa había ido A derrotar al monstruo De una vez por todas Al ser tan amable sacerdotisa Sintió tristeza Por tener que cumplir con su tarea Pero había que hacerlo Las espadas y lanzas no servirán Las flechas y balas rebotarán No puedes matarme Dijo entre risas el monstruo Pero la sacerdotisa no usó Ni espada ni lanza Sino que entonó Un único hechizo Pues eso Le va a meter un rayo por el culo He acertado Un hechizo de rayo Por el culo Tú fui ego eris Vale Espérate Mierda A ver Altenter No, mierda No Vale, bueno Luego terminé de leerlo Quería buscarlo en el traductor Pero no podía salirme sin Saltarlo Eh, no me jodas que triggeré algo ¿Qué ha sido eso? Vale Tú fui ego eris Y no he leído la última parte La voy a leer ahora Y voy a ir al traductor A ver qué coño significa eso Eh, cuento última parte Que había altabeado y lo he saltado sin creer Tú fui ego eris ¿Sabes qué pasó entonces? El monstruo soltó un enorme grito Y luego murió y desapareció Y de este modo Los aldeanos pudieron utilizar una vez más sus puertas Todos le mostraron su gratitud a la sacerdotisa Y vivieron felices por siempre jamás Tú fui ego eris Bueno, no sé latín, eh Aunque sea mínimamente fácil de sacar Pues prefiero buscarlo para no cargarla Traductor Tú fui ego eris Ok Yo era tú, yo seré Un montón de basura me empieza a pasar Ok Ya nos están comiendo el cacho carne Ahí está Ok Cuando desaparecen los enemigos Es que me van a poner Estoy, de hecho Tú fui ego eris Era el hechizo Bueno, haría que me pusieran como en el lifeline Ahora que lo tuviera que recitar yo O como en el imberbis virtus Que tuviera que recitar los hechizos yo Hablándole al micro El imberbis virtus lo tengo que continuar Hacías los, o sea Los hechizos los castellabas tú Con tu voz Por el micro Y el lifeline Que es un juego de play 2 Directamente al personaje lo contrabas con la voz Era un infierno Era un puto infierno Lo tengo en control alguna vez Que en YouTube me lo han pedido Alguna que otra persona Ah, sí Me iba a curar Si con el calor fuera caña Se me cuesta un poco usar el cerebro Ah, por aquí Ah, por aquí Mmm Sí Vale, entonces 9 y 58 Llego ya tarde de cojones Pero bueno, de mal Eh, what? Ha desaparecido directamente Ni tú fui ego eris Ni pollas El bicho ha dicho Yo me piro Payaso Ojonudo Y ahora vos No, no vos No vos O si vos Si vos, no Porque esto ya parecerá Que hemos vuelto a la normalidad Está todo limpito Sin sangre y demás No expensive No 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 Gracias por ver el video.